Bienvenidos a este acto que organiza el colectivo Solano para honrar a las víctimas olvidadas de la guerra civil en nuestra localidad y para hacer que este lugar de la memoria, que sigue siendo ocultado oficialmente, pues que se conozca, que se conozca y que se reconozca oficialmente. Aquí echamos de menos que hubiera un monolito donde se diga claramente que hay una fosa común en la que están enterradas muchas víctimas de la guerra civil que han sido totalmente olvidadas. Han sido tan olvidadas que no ha habido investigaciones oficiales al respecto y a día de hoy seguimos sin conocer quiénes están aquí enterrados. Hasta el punto de que tenemos constancia, a través del trabajo de investigación que hizo el colectivo Copacifista Solano, que en nuestra localidad hubo tres o cuatro entre nuestra localidad y puntos muy cercanos a nuestra localidad, prácticamente los límites del término municipal del vice del alcohol, hubo del orden de tres o cuatro fusilamientos. En concreto hubo uno en La Sebonera, donde está actualmente la Cruz Roja, ahí fusilaron a una docena de personas y de esas sí tenemos precisamente los nombres. Sabemos, en este trabajo que hicimos nosotros de recuperación de la memoria histórica, están constatadas las doce personas que fueron fusiladas. Pero hubo otros lugares de fusilamiento en nuestra localidad, en la cercanía donde está actualmente lo que era la fábrica de Inbirza, ahí hubo un lugar de fusilamiento. Y justo también cerca de la raya del término con Carmona, a la altura más o menos de donde está hoy la Ford, donde está la gasolinera, ahí hubo otro lugar de fusilamiento. Ya fuera de nuestro término municipal, pero muy cerca de nuestra localidad, hubo un cuarto lugar de fusilamiento, aproximadamente a la altura de la venta de la cagada por ahí. Todas esas personas, la inmensa mayoría eran Carmoneros. Carmoneros que fueron traídos a nuestra localidad con nocturnidad, con alevosía, por supuesto, y con muchísima crueldad, que fueron vilmente fusilados, sin ningún tipo de juicio, sin tener abogados, sin poder ni siquiera defenderse, y que fueron ocultados y enterrados sin que sus familiares nunca supieran dónde estaban sus paraderos y por tanto no pudieran nunca honrar a sus víctimas y llorarlas y traerles flores como merece toda persona que termina su paso por esta vida. Fueron unas víctimas que se fusilaron por soñar con un mundo mejor, con un mundo más igualitario, con un mundo donde no hubiera tanta explotación. Y no olvidemos que el golpe de Estado fue un plan perfectamente diseñado para incrementar la explotación. Buscaba precisamente aumentar las igualdades en la sociedad. La República fue un periodo que llenó de muchísima ilusión a la población trabajadora. La mayoría de la población española era población muy pobre, trabajadora, y tenía una gran ilusión en sacar a España de la pobreza y del atraso en el que estaba. El periodo de la República supuso todo un avance en legislación laboral. Se consiguieron los convenios, la jornada de ocho horas, salarios dignos. Eso las clases poderosas supieron que no les convenía y se la tenía jurada la República. A lo más mínimo tramaron un golpe de Estado, diseñaron un plan de exterminio e intentaron liquidar a las organizaciones obreras y en gran parte lo consiguieron. Aquí hay muchas personas de esas representantes de las organizaciones obreras que están enterradas. Yo creo que sin estas personas no hubiera sido posible, y por eso es muy importante recordar el pasado, no hubiera sido posible el estado del bienestar que se ha desarrollado durante tantos años aquí en el periodo democrático en España. Y no hubiera sido posible tampoco las libertades, entre comillas, porque cada vez son más escasas, de las que hemos estado disfrutando y de las que seguimos disfrutando actualmente. Pero a mí me gustaría que se estableciera un cierto paralelismo entre aquella pelea, aquella lucha y lo que está ocurriendo hoy día. Porque hoy día estamos también ante un golpe de Estado. Un golpe de Estado que no es cruento, que no necesita fusilar a la gente con nocturnidad y en las cunetas, sino que los fusilamientos se hacen en otro formato. Nos están dejando sin trabajo, nos están dejando sin subsidio y desempleo, nos están dejando sin vivienda, nos están dejando sin esperanza y sin futuro. Hoy los pelotones de fusilamiento no lo conforman los falangistas ni grupos de militares, no. Hoy los pelotones de fusilamiento los conforman los mercados, los conforman los medios de comunicación. Y gran parte de la Judicatura que está siendo totalmente insensible ante lo que está ocurriendo. Hoy no hace falta fusilar a la gente. Hoy se le está condenando a la gente, se le está conduciendo a un suicidio no solo colectivo, sino que también individual. No olvidemos que hace escasos días una persona ya desesperada, porque la iban a desahuciar, se ha tirado por el barcón en Granada. Yo creo que todo esto es posible también y que ha jugado un... El factor del miedo ha sido fundamental en todas estas cuestiones. Durante mucho tiempo en España no hubo miedo. Y la gente fue capaz, con muchísima valentía, de oponerse al golpe de Estado. Fue mucha la población que se opuso a un sistema perverso, un sistema de terror, liberticida, como era aquel del golpe de Estado. Después pasamos por un tiempo de muchísimo miedo, de muchísima represión. Gracias a que hubo gente valiente que superó ese miedo y que se enfrentó, se logró derrotar a ese sistema de terror, a esa dictadura. Y gracias al poderío también de la clase trabajadora a nivel internacional, el miedo pasó de bando. Empezaron a tener miedo las clases más poderosas, hasta el punto de que prefirieron desarrollar un capitalismo más social, desarrollar lo que se ha llamado el Estado del Bienestar, hacer ese pacto social para que las clases trabajadoras estuvieran en mejores situaciones, en mejores condiciones, con tal de no perderlo todo. Pues bien, estamos en una situación en la que los poderosos, las grandes entidades financieras, el gran capital, ha perdido ese miedo y está dispuesto a arrebatárnoslo todo, absolutamente todo. Nos quieren dejar sin esperanza y sin futuro. Muy importante que reflexionemos sobre eso. En el acto que vamos a hacer hoy, vamos a empezar recordando a estas víctimas, honrándolas, dignificándolas, reparándolas moralmente, porque se lo merecen. E insisto, hace falta que ese reconocimiento no solo sea de un grupo de ciudadanos, de la sociedad civil, sino que sea también de parte de las instituciones. Nosotros, de hecho, ya le hemos pedido a la Junta de Andalucía que reconozca este lugar como lugar de la memoria. Y para eso tiene al respecto la Junta de Andalucía legislación y normativa en la que se puede amparar para realizarlo.